La hermana del rey de Tailandia pidió disculpas por los problemas causados después de anunciar su candidatura a primer ministro. El viernes pasado, el Tairaxachart, partido contrario a la junta militar, anunció a la princesa Ubolratana como su candidata. Pero esa misma noche, el rey emitió una orden para bloquear la aspiración. Finalmente, el lunes fue descalificada por la comisión electoral. Ubolratana pidió disculpas en su cuenta de Instagram y lamentó los problemas causados por su decisión política. La princesa era la candidata del partido vinculado al exprimer ministro, Taksin Shinawatra, enemistado con sectores monárquicos que controlan el ejército y la burocracia del país. Ese movimiento político ha ganado todas las elecciones desde 2001, pero sus cinco primeros ministros han sido depuestos en golpes de Estado o controvertidas decisiones judiciales. El próximo 24 de marzo, Tailandia llevará a cabo los primeros comicios tras el golpe de Estado de 2014. Gracias. 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 Gracias.